Es fácil comprender por qué todos los países del mundo en el marco de las Naciones Unidas decidieron escoger esta fecha para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el cual adquirió una simbología universal. Ratifico que todo nuestro empeño está colocado en que hechos de esta naturaleza no se repitan. Trabajemos en la construcción de un país y un mundo en que nunca más sea necesario ofrendar nuestras vidas por la libertad.